Cosmonauta, el artista salvadoreño, que descubrió que el gobierno estaba votando como basura las baldosas del Palacio Nacional y lo denunció públicamente, ha decidido huir del país por temor. El pasado 22 de junio, el artista denunció ante la Fiscalía al exviceministro de Cultura, Eric Doradea, y a la exdirectora nacional de Patrimonio Cultural, María Isaura Arauz, por el delito de daños agravados ocasionados por la destrucción de las baldosas del Palacio Nacional y otros patrimonios del Centro Histórico. También denunció a la PNC por amenazas, ya que asegura que le han dado seguimiento y le han amedrentado. El Ministerio de Obras Públicas removió los pisos hidráulicos del Palacio Nacional para la toma de posesión del segundo quinquenio presidencial.